...y va a entrar otra vez, ahí está la segunda carrera. Sí, señoras y señores, dos carreras más para quejas. Y los Reyes tienen por completo el control del juego. Es posible que se haya tomado por esa batalla en el título. Ahí está el entrenador. Jimmy está en el bullpen. ¡Entrenador! ¡En el título, entrenador! ¡El entrenador de campaña llega al título! ¡El volvado de la campaña está en el cambio de título! ¡Morris! ¡A lanzar! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Aquí vamos la práctica! ¡Sí! Hace tres meses era maestro de química en una secundaria. Ahora Jim Murray se encuentra en el montículo de un estadio de las Ligas Mayores. En casa hay menos ruido. No lo hagamos difícil. ¿Recuerdas la bola que lanzaste antes del juego? Eso creo, sí. Quiero tres de esas. Ahora lanzando para Tampa un amigo tejano, debutando en Ligas Mayores, Jim Murray. Jim Murray se enfrentará al parador en corte de los Rangers, Royce Creighton. Royce ha tenido una buena mitad y no parece estar cansado en lo absoluto. ¡Gánales! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, no sabía que vendría. No me perdería esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Significa que no tendré una bola? ¿Suscríbete al canal? No sé. Ya solo sé que estoy muy cansado. ¿Y dónde están los niños? Hunter con Henry y Jessica con Cal. ¿Qué dices? ¿Dejaste a Jessica con Cal? ¿Y algunos otros. ¿Y algunos otros? ¡Suscríbete al canal! 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 Jim Morris pichó en las ligas mayores por dos temporadas y nuevamente vive en Texas.